¡Hola! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a UD Fashion Hoy les traigo unas hermosas combinaciones de ropa en color lavanda Así nos entretenemos un poco y salimos de estar mirando tantas noticias Sobre esta situación que estamos viviendo La verdad es que mirar tantas noticias enferma hace entrar en pánico y estresa Y como consecuencia hacen bajar tus defensas Así que espero que estos outfits con este color hermoso, femenino y romántico Te traiga un poco de alegría Espero que te suscribas a mi canal y dejes tus opiniones de los outfits Y también me comentes a ver si a ti también te gusta este color Chicas, primero para empezar vamos a diferenciar Los colores ya que hay muchos tonos diferentes entre los colores violeta y morado Por ejemplo la lavanda y el lila son de esos dos tonos que siempre han confundido a la gente El hecho es de que el color lavanda es un color púrpura pálido con un tinte azulado Y el color morado está mezclado con un tinte rosado digamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Precisamente no lo ha dicho Pantone, que el color lavanda está de moda, pero sí lo han dicho las pasarelas, las influencers y las expertas en moda. La fiebre del color lavanda se extenderá a lo largo del año y en todo tipo de looks. Seguramente tú, al igual que yo, ya has visto en Instagram muchos looks con este color como protagonista. Y no paras de ver en las tiendas también estos colores apetecibles en cualquiera de sus versiones. Y no estás equivocada porque es el color de moda del 2020. Como te dije hace un rato, no lo dijo Pantone, pero sí se dijo en las pasarelas, en los desfiles como por ejemplo los de Valentino. Y sobre todo las llevan las expertas en moda, la de la moda de la calle, digamos el street style. Y al fin y al cabo son ellos los que elevan o hunden una tendencia. En fin, el color lavanda en su versión más suave se llevará en todo tipo de prendas en este año 2020. Incluyendo vestidos para la primavera, faldas para combinar con estampados y crear suntuosos contrastes. Se llevará en cardigan, en jerseys y también lógicamente se llevarán en pantalones y short. Y una de las grandes tendencias del 2020 que son los total look. Así que un look monocromático con color lavanda te verás hermoso, femenina y romántica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!